La CA2 Occidente es una de las rutas más importantes para el país, pues en su trayecto conecta diferentes departamentos y la frontera con México y El Salvador. Uno de los puentes más grandes en esta vía es el Huacalate, ubicado en el kilómetro 61.7. Actualmente realizamos trabajos de mejoramiento al puente para aumentar su capacidad de carga vehicular y su resistencia a sismos. Esto lo conseguiremos con una readecuación estructural. Se trabaja en el armado de torres de entrada y salida del puente. Estas tendrán una altura de 30 metros desde el nivel de la carretera. Es así como Covial del Ministerio de Comunicaciones continúa trabajando con Acciones de Transforma. El año de los logros.